Hola a todos y más buenas, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y estamos en la nueva lagartija se llama Eren y pues está por una pared y se ha subido arriba, o sea de las paredes, ¿no? o la pared así en mi mano, pues con los dedos así, se ha puesto a subir por aquí, así, así, así se ha quedado por ejemplo aquí, o sea es que se ha quedado aquí y me ha dado tiempo y le he pillado, lo cual donde había ido, ¿no? ya la había visto a mi madre varios días y la he pillado porque se ha quedado quieta y pues mirar es, si os dais cuenta vale, ahora que se ha enfocado si, se ve como el culo, perdón, pero bueno es que tío, mirarla, que bonita mírenla la cola se ve que ya la había, ya tenía partida, no sé de qué pero bueno, aquí está y espero que os guste adiós y